Muchos años uno cree Que caer es levantar Si de repente Ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera 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 tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera 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 Nadie Nadie Estar Solo adentro Afuera 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 no te cuido, solo adentro, afuera, te desparece el viento sin durarlo, afuera, nadie es nada, solo adentro. Gracias.